¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? ¡Estamos en un nuevo vídeo del GUDO World Ascension! Estamos con tratos en el templo de Delfos, Elfos, Enanos, todo tipo de criaturas que se puedan ver por aquí. A ver, Ere 1, las tumbas de los antiguos oraculos, descanso eterno para aquellos que han visto con los ojos de la verdad, que su única visión sea ahora la paz del Eliseo. ¿El Eliseo o Eliseo? Como queráis decirlo. Así que ya tenemos las espadas de Hades, las vamos a mejorar a tope porque creo que son las mejores. ¡Hostias! Y si, cofres. Hay que llegar hasta allí, hay cofres. Lo que no sé es cómo. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh sí! ¡Ostras! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Y ahora? ¡Claro! ¿Y ahora? ¿Pueden ir aquí? ¡Ay, meca, meca! Claro, y por aquí, ¿a dónde paso? ¿A dónde paso? ¿Para dónde salto? Pues salto para acá Con dos cojones Vale He saltado al azar Así, porque sí Mucho salto al azar Que sea lo que Dios quiera ¡Cuadrado! 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 ¡Le di al cuadrado! ¡Le di! ¡Le di al cuadrado! ¡Le di, en serio! ¡Le di, coño! Cojones ¿Qué rabia me da cuando le he dado? ¡Sé que le he dado! Y no le ha dado ¡Corre, Kratos! ¡Corre, Kratos! Y le di al cuadrado, ¿eh? Todo sea hora Que saque otro botón Que me diga que es otro botón Le di al cuadrado Y me diga que unos huevos ¡Cuadrado! Pero volvemos para atrás, ¿no? Aquí hay cofres, claro Claro, aquí hay cofres ¡Hostia, más vida! ¡Hostia, más vida! Ahí está Ahora va a ser más difícil matarme Lo que sí quiero es Matar a más furias Hemos matado solo una por ahora No he conseguido pasar, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Conseguimos pasar Bien 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 Esto como muere este ataque este Uy que guapo Uy que guapo Gua 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 Tremendo Ah que tengo que pasar rápido Vale vamos rápido Rápido Hostias una de Que tiene mis poderes Sal Vale esta cabrón Tomad esta Morís todos este terrible sufrimiento Es que el de Ales es la polla Es que el de... Es la puta polla Mejor que el de Zeus Y ahí sale esto Que no se que habrá que hacer Con este reloj de arena No se que hay que hacer aquí A ver, a ver, a ver Ah si, 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 le pego Ah no ¿Tengo que destrozar esto o qué? Pues no, no tengo que destrozar eso A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Espera, espera, espera Tampoco es por aquí No se puede subir a ninguna parte por aquí A ver, si me pongo aquí Ajá ¿Tengo un tiempo o no tengo un tiempo? Puedo ir cuando quiera Puedo ir cuando quiera Vida Aunque no la necesito Pero bueno Eh, palanca Palanca Palanquilla A ver Ah, mira Eso, eso, eso Eso sirve para destrozar puertas Eso sirve para destrozar puertas Ah, ahí hay algo Ajá Voy para allá ¿Qué es esto? Vale, he tirado eso No sé para qué he tirado Ajá Para poder subirme ¡Ole, gratos! ¡Ole! Para poder subirte Ahora rompo eso Sí, que sí Ah, que tengo que saltar Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera un momentito Que ya sé lo que tengo que hacer Y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y se levanta ¡Hijo de perra! Amuleto Con el amuleto Pues el oráculo Nos guía La verdad Y la sabiduría divina Vale Creo que ahí Hay que poner algo A ver ¿Y esto? Esta puerta no se puede abrir Pero si hago así A lo mejor se abre Putos puzzles de mierda A ver Llegamos hasta el mismo sitio Ahora puedo bajar las escaleras No sé para qué Pero aquí no hemos ido antes No lo hemos dejado Esta puerta no se puede abrir Pero quizás Si me como en la niebla ¡Sí que se puede abrir! ¡Sí que se puede abrir! Espera un momento ¡Cop! Primero Claro Si me como el humo ¡No se puede abrirla! Vale ¿Qué de puzzlecitos Hay por aquí? Me estoy quedando Flipando Espera 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 Hemos abierto esa puerta ¿Para qué coño? ¡No! ¡Tío! Ahora tengo que subir de nuevo Ahí hay un cofre Que no sé cómo se abrirá esa Joder Ahora tenemos que subir de nuevo ¡Coño! ¡Venga, gratos! ¡Ya! Subimos aquí de nuevo Vamos a comernos otra vez El Esto ¡Vamos! Pues no Y vuelve a la normalidad Que no sé por qué vuelve a la normalidad En la mierda esta Me queda pillado No sé por dónde hay que ir ¡Cojones! Por ahí tampoco Se habían caído como Unas tablillas ahí abajo ¿No? También Creo haber recordado Que se habían caído Unas tablillas por aquí Humanas ¿Cómo pillan todo? Con esto de dar el chaval Vale, a ver Cuando nos cogemos eso Aquí pasa algo Habrá que bajar Y hacer algo Que sinceramente no se que hay que hacer Sinceramente os lo digo Ojalá y lo supiese A ver A lo mejor esto hay que subirlo ahí A lo mejor, eh No lo sé, eh Voy a probarlo Voy a probarlo A ver si es eso Veamos a ver A lo mejor sube para arriba La estatua esa A ver que pasa Si es que Soy inteligente Y ya está Y las cosas como son Cuando eres inteligente Pues pasan estas cosas A ver Creo que lo tengo que tirar ahí abajo Abajo A ver A ver Ah Creo que tengo que pegarle Pero ¿Qué cojones, tío? A ver Ja ja Ya sé lo que tengo que hacer Me han pagado estatuita Ja ja Te pillé Te pillé el rollo Vamos para allá Nos la llevamos A ver Eh, 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 eh Ahí quieto Ahí quieto A ver A ver Aunque aquí solo hay cofres No hay nada más No hay nada más, solo hay cofres No hay nada más ¿Qué cofres? ¿No hay nada más? ¿Qué es esto? Vale A ver Es justo nois ¡Pues no tengo ni pajotera idea de lo que hay que hacer! Creo que hay que romper el... Si, creo que hay que hacer algo. Y no puedo subirlo aquí. ¡Joder! ¡Que rabia me da quedarme pillado, enserio tío! Seguramente más de uno diréis... ¡Hostia, Bartolo, con lo fácil que es! Sí, 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 fácil, pero cuando no te salen las cosas, no te salen. A ver... Cuando no te salen las cosas... ¡Chulo, eh! Vale, sí, muy bien. Y si seguimos pa'lante, a ver qué pasa así con la nieblilla esta... Por aquí no puedo subir ni puedo hacer nada, ¿no? Esto no lo puedo hacer. Esto no puedo subir más pa' arriba. Y me cago en tu puta madre, tío. Me cago en tu puta madre. Así de claro te lo digo. No sé qué hay que hacer. Qué va, no sé qué hay que hacer, tío. No sé qué cojones hay que hacer. No me da tiempo a llegar. Aquí hay más cofres. Mira, buscando... Al final... Encuentro más cosas. No sé... No tengo ni puta idea de qué hay que hacer, en serio. No tengo ni puta idea ya. De lo que hay que hacer. No tengo ni puta idea... De lo que hay que hacer, en serio. Ni puta idea. Ni puta idea de lo que hay que hacer. No tengo ni puta idea. Flipas, tío. Que me... Tenga que quedar así pillado en un pool de así, en serio, tío. Es... Acojonante, macho. Ahí está. Esto es como que tampoco te pierdes. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea, hasta aquí todo bien, hemos subido bien, todo bien, ni idea. Ni idea, lo siento chicos, de verdad, es la primera vez que me he quedado pillado, ya sabéis que en todos los videos igual alguna vez me he quedado pillado, no tengo ni idea. Es que no lo tengo ni idea, y aquí hay algo y no sé que hay que hacer aquí. Ni idea. Ni idea, no sé. No sé si os gustará a vosotros verme desesperarme, pero me estoy empezando a desesperar ya un poquito, no sé, no tengo ni idea de lo que hay que hacer, en serio, no tengo ni puta idea. Aquí llego al mismo sitio. Ni idea. Ni idea, tío, ni idea. No, esto por cojones es para esto. No tiene más. Ni idea. 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 ¡Gracias! Yo que se diga, a lo mejor lo puedo romper, yo que se tío, yo que se. ¡Gracias! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡No te llevo! No sé, no sé, no sé, llevo media hora así, dando vueltas, no tengo ni puta idea, no sé, no, no, no. No es posible, tío, seguro que luego es una gilipollez, es que seguro que es una gilipollez, tronco, seguro que es una cacho de su normalidad lo que me está dejando pillado aquí, en serio, seguro que es una tontería. No sé, no sé, no sé. Flippando, tío. Es que aquí tiene que servir para algo, en serio, en serio, es eso, es que es eso de ahí, eso tiene que servir para algo, por cojones, o sea, por huevos, eso tiene que servir para algo, en serio, tío. Es que es de ahí, es eso, es algo, algo tiene que haber ahí, algo tiene que hacerse ahí. Y me cago en mi puta vida, aquí se acaba el episodio de hoy, chavales, espero que os haya gustado muchísimo, yo me cago en tu puta madre y en tu puta vida, me cago chaval, hijo de la gran puta. Y cuando sepa lo que hay que hacer, pues nada, seguimos con el episodio, ¿vale gente? Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente, ¡hijo de puta! ¡Hasta luego! Gracias.